A las 12 de la mañana de este jueves 14 de noviembre, Carlos Enrique Casemiro acudía puntual a la cita con Real Madrid Televisión. El motivo era, en una mañana libre para el jugador blanco poder visitar a fondo el Tour del Bernabéu, como un madridista más y empaparse de la historia del club en el que siempre quiso jugar y en el que cumple su sueño de niño. Con la compañía de un empleado del Real Madrid que ejerció de guía en la visita, Casemiro comenzó subiendo a lo más alto, desde el cuarto anfiteatro del Bernabéu, vio lo que ven los aficionados y disfrutó de una panorámica majestuosa. Fue entonces cuando Casemiro confesó que esa vista no era nueva para él, porque esta no era, ni mucho menos, la primera vez que venía a disfrutar del Tour del Bernabéu. Un estadio que le sigue emocionando, ahora aún más, que ha podido cumplir el sueño de jugar en él. Ya tenía hecho un Tour de ese, cuando llegué para jugar en Castilla y es una cosa espectacular. A mí me encanta el estadio, principalmente la grandeza que es muy grande y una otra vez cuando tenía hecho un Tour de ese, cuando tenía 17 años y jugaba en São Paulo. Nosotros podíamos jugar un Mundial sub-17 aquí, sub-18, pero yo tenía 17 y tenía hecho un Tour de ese, pero me encanta. Toda vez que entro en este estadio, es un sueño para mí, yo jugar en este estadio es un sueño para mí. Como te has dicho, es un sueño para mí jugar en Real Madrid. Cuando tenía 17 años y fui en el Tour de Real Madrid, jugando en São Paulo, yo tenía hablado después para mi madre que quería jugar en Real Madrid, jugar en este estadio. Y bueno, ahora estoy realizando ese sueño y para mí es una cosa increíble, una cosa que no tiene explicación de lo que está sucediendo. Y bueno, estoy trabajando muy fuerte para aproveitar las oportunidades que vienen. Obviamente la presencia del jugador del Real Madrid no pasó desapercibida entre los aficionados que, como Casemiro, realizaban el Tour. No todos los días tienes la oportunidad de visitar el Bernabéu y que aparezca un jugador del Real Madrid, así que el de São Paulo fue muchas veces requerido para fotos, firmas y sonrisas, porque desde luego de eso va sobrado Casemiro. De amabilidad y buen humor que reparte con gusto entre aquellos que se acercan. Y fue llegar a la parte interactiva del museo y descubrir la admiración casi veneración por dos futbolistas que hicieron historia con el Real Madrid y uno de ellos lo tiene bien cerca Casemiro, Ronaldo Nazario y Zinedine Zidane. Y hablando de ídolos, no quiso olvidarse Casemiro, del que hoy es sin duda el de todo el madridismo. Desde luego que Cristiano Ronaldo tiene en Carlos Enrique su fan número uno en su propio vestuario. Para mí, Cristiano es muy profesional, ¿sabes? Se hace tres golpes en una partida, el día siguiente se va a treinar, se treina serio, se treina muy profesional, ¿sabes? Se treina todos los días, siempre del mismo jeito, ¿sabes? Siempre, ¿sabes? Muy profesional, para mí tiene que ser, tiene que ser Balón de Oro por eso, ¿sabes? Merece, ¿sabes? Tiene ganas de aprender más, de... Cristiano siempre, ¿sabes? Si tiene una partida que no hace gol, se treina bien. Si tiene una partida que hace tres golpes, se treina bien. Dos golpes, se treina bien. Cristiano siempre lo mismo, ¿sabes? Siempre feliz, siempre... Até mismo por hablar portugués. Siempre me ayudando, ¿sabes? Cristiano para mí es un espectáculo también. Y hoy, sin duda, es el mejor jugador del mundo. ¡Gracias!